MANTEN EL RITMO Esprenda el ritmo, guayos en los calles, prendan las loras, pongan listales, escucha a estas bancas detrás de los brutales, son sonidos realidades, que te suenan familiares, hacemos sinfonías y le ponemos las vocales, con música educales, ahora si no dale, motivación regale, como pío pa' los cabros abrigales. Mantengo el ritmo en cualquier momento de la vida que yo aquí me expreso, por ideales de mi surgimiento, que yo he encontrado todo lo que he expuesto. Tú debes seguir así, nunca parar esto aquí. Fijo, fan, 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 music, represento, en este largo árido desierto. Tú debes seguir así, nunca parar esto aquí. Fijo, fan, 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 music, represento, en este largo árido desierto. Ha pasado el tiempo nuevamente lo encontramos, solo pa' cantarle algo, diganlo hermano, tarde o temprano fumamos marihuana, algo nutritivo, algo vivo, algo sano. Todos los raperos que levanten las manos, todas esas manos que levanten al rapero, que el rapero sea sincero, que el traje un mensaje, que sea certero. En la vida hay que ser verdadero, no importa si tú eres primero, hay que apoyar a los compañeros, con mucha alegría, con mucho espero. Fijo, fan, 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 music, represento, en este largo árido desierto. Tú debes seguir así, nunca parar esto aquí. Observando aquel lugar desierta, manatear de lo real, que tú puedas hallar y captar al compás de la naturalidad, que el hip-hop entrega, sensaciones que uno descarga. Entre melodías, bombo y caja, desahogando mi mentalidad, dejando un mensaje escrito en esta bruta realidad, de verdad, de la originalidad. De la originalidad. De verdad. Hey, mantén el ritmo en esta gran larga ciudad. Hey, mantén el ritmo en esta gran larga ciudad. Hey, mantén el ritmo en esta larga ciudad.